EUMEM significa y tú o y usted. Ese E es I y UMEM es tú. La diferencia que existe entre UMEM y U es que UMEM tiene énfasis y U no tiene énfasis, simplemente es tú. UMEM es como tú mismo o tú misma. Ahora si le quieres devolver una pregunta a un haitiano que te pregunta cómo estás y le dices que estás bien y le quieres preguntar y tú, simplemente le dices EUMEM. Para otra persona, E-LIMEM, LI, solamente agregas MEM al final, LIMEM. Entonces, MUEMEM, UMEM, LIMEM, NUMEM, LUMEM y U MEM. ¿Entendieron? Sigamos. EBE significa entonces, pero en esta situación significa ya. ¿Qué? CONE. Aquí en el diálogo aparece CON. CON es la forma contractada de CONE. CONE significa conocer y saber. BAE es la forma contractada de BAGAE, que significa cosa. EBE suena un poco diferente. Suena como E-BON. 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 CON BAE. E-BON CON BAE. E-BON CON BAE. ¿Qué quiere decir? Ya sabes cómo están las cosas. O sea, literalmente, esto significa ya, tú. Ese W es tú, como la forma contractada de tú que aparece aquí arriba. E-BON significa saber. ¿O qué? Saber. U-CON. Tú sabes. BAE-YO. Las cosas. BAE-YO. Las cosas. Ese YO al final es LAS. Ese YO al final significa LAS. Cada vez que queremos poner una palabra en plural, colocamos YO al final. BAE significa COSA. Las cosas es BAE-YO. BA-GA-YO. Si no quieren hablar de forma contractada. BA-GA-YO. BA-YO. ¿Ok? Dijo E-BON CON BAE-YO. Ya sabes cómo están las cosas. Bueno, normalmente debería haber dicho E-BIE-U-CON-E-KOMA BA-GA-YO-E. COMA es COMO. E-BIE-YA-U-CON-E. ¿Sabes? COMA, COMO, BA-GA-YO. Las cosas. YE significa ESTÁN. ¿Ya? COMA BA-GA-YO-YE. ¿Cómo están las cosas? Ya sabes cómo están las cosas. Así que ustedes pueden tomar la última parte de la frase para preguntarle a sus amigos haitianos cómo están las cosas. COMA BA-GA-YO-YE. COMA BA-GA-YO-YE. Sigue hablando. Dice NAP, MED, MAE. Ahora NAP significa ESTAMOS. Si ustedes quieren decir ESTOY simplemente cambian la N por M. Si ustedes quieren decir ESTÁ simplemente cambian la N por L. MED significa PONER. MAE significa MENTE. Es una palabra derivada del idioma inglés. NAP, MED, MAE. Es algo que usamos muy a menudo los haitianos. Sobre todo los hombres. Cuando alguien nos pregunta cómo están las cosas. NAP, MED, MAE. Si tú les preguntas a tus amigos haitianos. COMA BA-GA-YO-YE. Probablemente van a responder NAP, MED, MAE. Y eso quiere decir ESTAMOS ACTUANDO DE MANERA INTELIGENTE. O sea, actuando de manera inteligente para salir adelante. Yo creo que eso rima. Sabía que tenía talento para escribir poemas. PI significa país. Y A es EL. PIA, EL PAÍS. Los artículos van después de las palabras. PIA, EL PAÍS. BA-GA-YO, LAS COSAS. ¿Se dan cuenta? Bueno, sigamos. Se tiene la contracción, que es E. Significa ES. Y E significa ESTAR. También SER. Y ahora, el tipo dijo. U con PIA, EMAY-LI-E. Y eso quiere decir. Ya sabes que este país es una cuestión de inteligencia para salir adelante. Vamos a decir que esta frase no es una frase normal que las personas pueden traducir así de simple. Vamos a decir que es una pequeña expresión que decimos los haitianos cuando estamos hablando de la situación de nuestro país. O con PIA y EMAY-LI-E. Cuando un haitiano dice eso, quiere decir. Ya sabes que este país es una cuestión de inteligencia para salir adelante. Porque hay muchas trampas. ¿Saben? Bueno, al final dijo SACPASE. SACPASE significa dos cosas. Puede ser un saludo y también puede ser lo que les enseñé en el video anterior. Así que vayan a ver el video anterior. Si no lo encuentran en TikTok o en Facebook, vayan a verlo en YouTube. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Si les gustó el video, no olviden suscribirse a mi canal. Denle like al video. Síganme en TikTok, donde publico videos enseñándoles creol una, dos o tres veces a la semana. Les mando un abrazo idiomático. Nos vemos en el próximo video. Chao.